Pero que tal amigos, soy Eric y espero todavía no se olviden de mí, ya tiene un ratito que no he subido videos Pero amigos, este video es para expresarles algo, ¿no? Yo soy una persona, me considero una buena persona A lo mejor las personas me consideren malo o peor o un monstruo, ¿no? Pero yo me considero una buena persona Siento que me preocupo, independientemente de por los animales, me preocupo por las personas A lo mejor ustedes no conocen la otra etapa de mi vida Pero en algún momento yo defendí mucho a los isguatecos que venían en el centro histórico de Orizaba Por la presión que ejercía el ayuntamiento sobre ellos Sobre el hecho de vender como ambulantes Y sobre la fuerza pública que ejercía el ayuntamiento sobre ellos Y yo me expresaba a favor de ellos porque sentía que no era justo Sin embargo, estos lugares, como hizo Atrancillo, La Perla, Mariano Escobedo Todos estos lugares, hay mucho maltrato animal por parte de las personas que yo defiendo, cara Y eso a mí se me hace algo incongruente, indignante Y les voy a mostrar este caso Este caso es de este pobre perro que está en las circunstancias que están viendo en este momento Al pobre perro lo tenían ahí amarrado El perro sí, sí estaba agresivo en ese momento Me ladraba y se quería aventar y todo Pero miren las condiciones en las que está el pobre animal, caray Hambre, sed, etcétera Hablé con las personas, intenté comunicarme con ellas Salió la señora, me dijo que el perro estaba ahí, que se lo habían regalado Y pues yo le dije que el perro tenía hambre y tenía sed Y ella me dijo que ya le había dado agua y ya le había dado de comer Entonces le dije, tráigale por favor agua Y la señora fue por agua, en una cubeta Mandé a comprar un kilo de croquetas Y esto, esto es lo que sucedió Ya ve como no siento más agua No tenía queso, ¿cuándo es? Pero hace cuánto tiempo? El perro no tiene agua ¿Y si se sentía no tiene agua? No Y agarra, agarra el chiquitán La cabita ¡Ay, que veras! Así El pobre perro se devoró las croquetas Se las pasó sin masticar, caray El agua ni se diga El pobre perro estaba sediento ¿Qué es lo curioso de esta situación? El perro estaba agresivo cuando yo llegué Y después de haber comido Después de haber bebido El perro dejó de ser agresivo Es una crueldad Es algo inhumano Tratar a los animales de esta forma En algunas ocasiones digo que es ignorancia Pero no, la ignorancia no tiene que ver Nada con el sentido común Con la humanidad El humanismo de las personas Y eso lo digo por la experiencia que he tenido Hay personas que son de escasos recursos Y cuidan a sus animales como parte de la familia Los atienden como parte de la familia Eso es humanidad No esto A lo mejor ustedes lo saben Pero yo odio Detesto Aborrezco A las personas A dos tipos de personas A las personas que maltratan niños Y a las personas que maltratan animales Quizá haya una correlación Una relación entre estos dos maltratos Quizá el que maltrata animales Es capaz de maltratar niños Quizá el que maltrata niños Es capaz de maltratar animales Al pobre perro no lo pude rescatar Y no es porque no quisiera amigos Es porque Yo ya no tengo espacio Para tener más animales Y las personas que rescatan animales Independientemente de rescatar animales De ayudarlos De sacarlos de la calle De sacarlos de las casas Lo que debemos hacer es Educar a la gente Tratar de educarla Porque si los vamos a rescatar animales Hay miles y miles de perros en la calle Otra opción Esterilicen animales Si hay perras preñadas Esterilícenla Sean objetivos No dejen que tenga cachorros Porque los cachorros Terminen como este perro Regalados y maltratados Ustedes saben que tener animales Son gastos económicos Gastos Son responsabilidades Lo que yo hice en este caso Fue hablar con las personas Y decirles que el animalito Necesitaba una mejor vida Necesitaba una mejor atención A pesar de que son personas cerradas Pues medio me hicieron caso Ya en los días siguientes Pues vi que ya le tenía Ahí su bandeja de agua Les compraban un poquito de comida Lo que yo hice para ayudarlos Pues fue regalarles un tratamiento Ahí para las pulgas Porque el pobre animal Estaba infestado de pulgas Este tipo de perros amigos Existen en abundancia En la sierra de Zongolica En la zona de La Perla Mariano Escovedo Y su Atlancillo Etcétera Etcétera Desnutridos Moribundos Enfermos Etcétera Para mí es muy difícil Visitar esas zonas Y ver tanta necesidad En los animales ¿Por qué? Porque soy una persona Muy sentimental Muy emocional Yo me enojo Con mucha facilidad Con las personas Que maltratan animales Y me enojo Porque no alcanzo A comprender Cómo las personas Pueden tratar así A otro ser viviente Caray No alcanzo a comprender Cómo las personas Son tan estúpidas Tan idiotas Quisiera entrar en sus cabezas Y decirles Esto es así Y esto no es así Se me hace Muy difícil Defender los derechos De los indígenas Cuando muchos indígenas Maltratan a los animales Se me hace algo Muy incongruente De mi parte Caray Pero quizá Quizá Educando a las personas Que relativamente Son ignorantes Porque les repito El maltratar animales No es por la falta De educación Es por la falta De humanidad Si fuéramos más Humanos Más conscientes El ser humano Es capaz de Construir Desgraciadamente Tiene también La misma capacidad De destrucción El mensaje De todos estos amigos Es que Muchas veces El mensaje Ya está implícito En los videos que hago Y al final deseo Expresarles Lo que ya expliqué El maltrato animal No tiene relación Con la ignorancia Tiene relación Con la falta de humanidad Quisiera que eso cambiara Es muy difícil Para mí ver tanto Tanto odio Tanta crueldad Hacia algo tan hermoso Que es nuestro medio ambiente Para finalizar amigos Quiero agradecerles A todas las personas Que me han escrito Y también quiero disculparme Con todas las personas Que me escriben No puedo responderles Amigos Hay un chingo de personas Que me escriben Y no puedo responderles A todas La mayoría de personas Que me escriben Es para pedirme ayuda Mi perrito tiene sarna Mi perrito tiene diarrea Mi perrita no quiere parir O no puede parir Hay un perro afuera de mi casa Vengan por él Mi vecina maltrata un perro Mi vecina le pega a sus perros Mi vecina esto Mi vecina el otro Son un chingo De verdad No puedo escribirles a todos De repente A veces Reviso el teléfono Y estoy respondiendo Un mensaje De hace 3 o 4 días Y disculpenme Cuídense mucho Le mando un fuerte abrazo A todos A todos A toda la gente Chingona que me escribe A toda la gente Chingona que se suscribe Al canal Y mi energía positiva A todo lo que hagan Ah por cierto También a toda la gente Que me dice Estoy haciendo Lo que tú Gracias a tus videos Puta Estoy maravillado Maravillado Encantado con esa gente Que toma acciones Están haciendo lo mismo Ayudando a animalitos Preocupándose por ellos Etcétera Eso para mi es grandioso Cuídense mucho Y hasta luego Me si me centrar натgas Si meتى No 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 No